En línea a la periodista y locutora Luisa Balmagia, si querés saludarla Leo. Sí, Luisa, ¿qué tal? Leonardo Cospré, aquí en la mañana de Rebelde 7.0, te saludamos, ¿cómo va? Hola Leonardo, compañeros, buen día, ¿cómo están aquí transitando este mero? Bueno, de alguna manera tan doloroso para los argentinos y las argentinas, sobre todo para que ellos estamos convencidos que no se puede desaparecer al Estado Nacional en todas sus funciones. Así que bueno, ajustamos y agradecimos por esta comunicación. No, faltaba más. Estamos acá con Francisco Arguello, que es quien te presentó, con Ibi Cángaro y Felipe Piscina en la mesa de 7.0. Con Luisa compartimos radio, no sé si al mismo tiempo, no recuerdo, cooperativa. Fueron casi 10 años. La segunda mañana. Exactamente, yo estaba en la segunda mañana. Claro, en aquellos, cuando el cooperativo estaba en la calle Lima. Claro, en Cerrito, exactamente. En Cerrito, perdón, en Cerrito, sí, sí, efectivamente. Bueno, eran otros tiempos aquellos, más gratos para todos, Luisa. Y ahora estamos frente a esta circunstancia que nos podés contar lo que está pasando, por ejemplo, en Radio Nacional. Uno de los flecos de este recorte lamentable que propone el presidente Milley y que alguna gente, bastante, diría yo, está de acuerdo. Mira, digamos, no es sorpresivo lo que está ocurriendo en los medios públicos porque Javier Milley se encargó de anticipar que iba a hacer eso si llegaba a la Casa Rosada. Por lo tanto, digamos, no es sorpresa, pero lo que está haciendo Milley es, digamos, hacerlo en un tiempo de más récord que prácticamente no da tiempo a la reacción. Sobre todo porque ha tenido el aval del 56% de los votantes y eso, de alguna manera, hace que alguna gente sienta que tiene derecho a destruir, como decíamos, el Estado y las funciones que han estado. Garantizar, digamos, los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos están en la posibilidad de informarse, de comunicar y de escuchar información, verás. Y entonces, bueno, lo que está pasando en Radio Nacional es muy doloroso. En Radio Nacional, en la televisión pública, en la agencia Atena, porque lo que se está haciendo es desarticular lo que dice el Estado, lo que se viene haciendo. Lo tengo entendido porque una vez que finalizó mi contrato no volví a la radio, pero tengo entendido que las directivas, porque tardaron mucho en designar a autoridades, de hecho, no hay director todavía en Radio Nacional, director o directora, pero es que no va a haber contratos este año, con lo cual la programación tampoco va a haber aumentos, con lo cual se va a ir desfinanciando, digamos, a la comunicación pública y, bueno, los programas quedan a cargo de los compañeros de planta. Claro. Algo que realmente afecte mucho a la comunicación, como decís vos, mantener a un país informado. Y además, ya todos sabemos, porque se ha dicho hasta el cansancio, pero vale la pena repetir, la labor social que cumple la radio, no tan solo en la metrópoli, sino en todo el país. Mira, está claro que hay temas que al mercado no le interesan y esos temas son invisibilizados. La comunicación estatal tiene por objetivo, y digo estatal y pública, tiene por objetivo dar cuenta de todo lo que se realiza en el Estado, tiene por objetivo mostrar aquellas cosas que no son rentables, pero sí son esenciales a la hora de... Está clarísimo que eso es así. La comunicación estatal tiene por objetivo además la pluralidad de voces. Yo sé que se ha criticado muchísimo, por ejemplo, Radio Nacional, por no sacar a dirigentes de la oposición. Si no han salido dirigentes de la oposición es porque no han querido hablar con los periodistas de la radio pública. Eso, por eso hay que señalarlo. Porque nosotros, por lo menos los cuatro años que yo estuve en Radio Nacional, hemos invitado a distintos dirigentes de la oposición a salir al aire, siempre hemos obtenido una negativa de parte de ellos. Pero, digo, no está en el objetivo, insisto, de Javier Milley generar pluralidad de voces. De hecho, está claro que las entrevistas que concede son siempre a los mismos medios. Sí, y tratando de rebajar la calidad de esa comunicación también, ¿no? No quiero entrar en nombres propios ni en detalles, pero es obvio que prefiero hablar con un comentarista deportivo que con un periodista en serio. Y, ¿tenés alguna pregunta para la querida Luisa? Sí, más que nada un comentario. ¿Qué tal Luisa, querida, tan admirada? Hola, Ili. Da la sensación de que, además del interés o el desinterés de este gobierno por todo lo que tenga que ver con el federalismo, con la cultura y con la difusión, hay también como un rebodeo en la brutalidad, en la brutalidad de las formas, ¿no? Antes, ser ignorante, ser un bruto y ser un pasocero eran cuestiones vergonzantes. Ahora pareciera que lo vivieran con orgullo, hasta en sus modos, ¿no? Y nos han ganado esta corte de tuiteros y divulgadores con otros formatos. Pero, más allá de eso, yo lo que quería remarcar es que este desdén y esto de dejar caer, por ejemplo, Radio Nacional, detrás de eso hay familias y hay personas, hay nombres y apellidos y son historias que se caen. ¿Cuántas son las personas aproximadamente que se quedarían sin laburo, que se quedaron sin laburo? ¿A qué sector de la población afecta el dejar caer estos medios de comunicación? Mira, me detengo primero en esto que señalabas, que es muy importante, la brutalidad. La brutalidad de Javier Milley y de su gobierno, digamos, podía imaginarse, podía verse antes de llegar a la Casa Rosa. Sin embargo, voy a decir algo que es tremendamente doloroso. Primero, digamos, los sectores de la democracia, los sectores, si querés progresista, un término que está muy devaluado. La verdad es que no solamente comenzaron mal, sino habrá que hacerse una autocrítica. Dejaron de hacer cosas muy importantes para la sociedad y generaron un enojo enorme, enorme y tremendo. Y la gente, sobre todo mucho, porque hay mucho voto de jóvenes que quizás no tienen esa mirada histórica, porque, digamos, todavía no tienen experiencia política y los últimos gobiernos que han vivido no les han dado respuesta, acompañaron a Milley, sin tener conciencia de esto, como decís, de la brutalidad y de lo que viene para ellos mismos. Ahora, está claro que no solamente habrá que hacerse una autocrítica, sino que habrá que buscar las nuevas maneras de comunicarse. En eso hemos perdido una batalla enorme, enorme. Y creo que todavía la sociedad no es consciente de la dimensión de los daños que está provocando el gobierno de Milley. Quiero decir que también dentro de la propia radio pública, aún sabiendo, digamos, con claridad lo que Javier Milley proponía para los medios públicos, muchos compañeros y compañeras lo han acompañado con su voto. Que esto también es como inexplicable, inentendible. Pero esto ha ocurrido, ha habido una suerte de, no sé si decir, anestesia mental, donde no se pudo llegar a comprender qué era lo que pasaba. El enojo se tradujo en un voto disparándose a los pies. Sí, sin duda. Muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí. Luisa, hubo declaraciones polémicas del director Javier Monte. ¿Las has escuchado? No, no las he escuchado. Decime qué dijo, por favor. Dijo que eran periodistas militantes los que han echado. Ese es un argumento estúpido, realmente. ¿Qué significa periodistas militantes? Eso que se han tratado de instalar no es nuevo decir periodistas militantes. Uno podría decir que la nación más tiene periodistas militantes de una ideología. Decir que echaron a periodistas militantes significa, en mi caso, si me dicen que soy periodista militante, me siento plenamente orgullosa. He militado siempre a lo largo de mi trayectoria y se puede chequear a favor del pueblo, a favor de las ciudadanas y las ciudadanas, y no a favor de los grupos corporativos. Con ese concepto, Luisa, también, Monte podría haber echado a Mariano Moreno, ¿no? Cuando creó la gaceta, que se declaró de entrada un periodista militante. Ese es un mote con intentos descalificatorios que realmente ya me indigna, porque seguir discutiendo y debatiendo qué es ser periodista militante a esta altura, o sea, no lo digo por ustedes que me lo plantean, sino que Monte vuelva a decir, eso es realmente, no tener argumentos para discutir por qué nos dejaron afuera en la santidad de comunicadores que cumplíamos con nuestra tarea de manera digna y honesta. Y tampoco es que eran ñoquis, iban a la radio, elaboraban, informaban. Yo digo, es la primera vez en estos últimos cuatro años que trabajé en un medio público, toda mi carrera la hice en medios privados, fue la primera vez, y como vos bien decís, íbamos todos los días, trabajamos durante la pandemia, cumplimos una misión, los medios públicos cumplieron una misión que no cumplía en ninguno de los otros medios, digamos, cediendo parte de las horas de programación para dar educación, para acompañar a la gente, y bueno, eso no se va a dar porque evidentemente el objetivo es que la gente se arregue como pueda. Como dijo Macri en su momento, si algunos se chiquen que morir, que se mueran. Como dijo el delegado de Milley en el PAMI, tristemente designado en las últimas horas, que explico en su momento que la pandemia venía a poner equilibrio, que se murieran todos los hijos que se tenían que morir. Ese hombre va al PAMI hoy. O sea, al PAMI de Rosario. Sí, al PAMI de Rosario. Es todo tan pregonzoso, tan pregonzoso, que uno no puede menos que indignarse. La gente todavía no lo percibe. Por lo menos un sector, aún sin este brutal ajuste que ya estamos viviendo. Pero bueno, supongo que, digamos, yo no me voy a quedar de regrasos cruzados. Algunos seguirán dándole tiempo a este gobierno para que siga destruyendo. Otros estaremos en las calles. Sí, seguro. Porque decimos siempre acá que los tiempos se han acelerado. No es como antes que uno le daba 100 días a un gobierno para ver lo que hacían. Acá claramente en un mes han bajado el nivel de los sueldos, de los saberes jubilatorios. Así que sabemos de qué se trata, Luisa. Desde ya que desde este lugar pequeño, modesto, que es el nuestro, te ofrecemos cuando quieras decir algo, quieras perdir tu opinión, aquí están los micrófonos de Radio Rebelde y de 7.0 a tu disposición. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y a seguir resistiendo a este gobierno del hambre y de la destrucción. Así es, Luisa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la diferencia de hablar con nosotros. Abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!